Buena recuperación Álvaro Enríquez y contarles ahora que los fanáticos de Good Eye están felices porque la agrupación luego de 7 años está de regreso anunciando gira quienes también se encuentran felices son las seguidoras de Tayan que estrenó un nuevo sencillo de eso y más nos informa María Jesús Muñoz Hola muy buenas tardes, un gusto en saludarlos para quienes todos ven Tele 13 de tarde les comentamos que tenemos varias novedades musicales en lo que va a ser esta revisión de panoramas y de espectáculos en el noticiero partimos entonces con un nuevo sencillo, un nuevo tema que ha tenido regreso a entonces a una agrupación de nuestra música, se trata de los chilenos de Good Eye que luego de 7 años decidieron estar juntos nuevamente ellos están presentando su nuevo tema, se llama Piensa y por supuesto tuvimos la posibilidad de estar con ellos, conversar y ver todo lo que tiene relación con este trabajo que anuncia además el regreso con un nuevo disco vamos a pasar a revisar entonces esas declaraciones aquí en Tele 13 de tarde ha sido algo para que cada uno piense justamente qué es lo que le tiene miedo, qué es lo que quiere sacar para afuera, qué es lo que quiere sanar como siempre hemos como Good Eye tratado de hablar este tipo de temas en relación a nuestros pares que son los jóvenes de hoy esta canción de hecho es una colaboración con Cachorro López y Ale Sergi de Miranda así que todo fluyó, que esa es la idea siempre en la música, que todo fluya y ser también muy responsables con lo que querés decir y muy responsables también con nuestros propios gustos toda la gente que hizo el pre-save en Spotify de la canción ya está el Lyric Video en Youtube para la gente que quiera como más o menos cantarla y toda la recepción ha sido increíble y por supuesto que queremos concentrarnos en lo que es Sudamérica vamos a ir a Argentina en agosto después del tour que vamos a tener aquí en Chile después obviamente pasaremos a lo que es Colombia, ojalá Venezuela, Uruguay, Paraguay y así para arriba a Centroamérica y llegar a México yo creo el próximo año para el verano estamos organizando nuestra agenda porque o sea estuvimos en un proceso como habíamos dicho un poco más tiendita como se podría decir grabando haciendo todo esto pero ahora se vienen todos los shows, la idea bueno el 19 de mayo vamos a tener ahí un concierto en Perú y vamos a estar haciendo muchas cosas el 1 de junio sí, va a estar buenísimo aún no existe video oficial de Piensa pero eso no quiere decir que Kudai no se atreva a improvisar a capela el coro de esta nueva canción que atención fanáticos como ustedes sabrán ya está disponible a través de todas las plataformas de la agrupación nacional que les parece entonces que revisemos como se escucha Piensa en voz de sus protagonistas y todo el tiempo siento peligro si no estás conmigo ya no sé qué puede pasar contigo siento que nada tiene ya sentido entre mil sombras sigo aquí perdiéndome por ti bueno quien también está de regreso en la música es el puertorriqueño Chayán quien ha encantado